Prendo, prendo, prendo Pre, 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 prendo Prendo, pre, prendo Primero prendo un vlog Pusieron dale dos Que me quiten el cel Que no quiero hacer un papelón Yo, ponte pa'l kitipón Y deja el papelón, lo, lo Estoy puesto pa' llevarte pa'l parking Busca tu motel y pásame el pin De la chorita arriba del ranking Pero si ese papelón yo le pongo fin Mejor guayame, relax Date dos cachas del waxy Por una noche porque soy así Baby, no te enamores de mí La vez arriba y abajo se pone sticky Se vale todo menos lo hiki Tengo la receta y no es de piki Pero ponte freaky Que esta noche no hay cuiki Hace tiempo te la tengo apuntada Pa' ti y a tu amiga juntas Ay, acepte y deja la pregunta Uh, 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 uh Primero prendo un vlog Pusieron dale dos Que me quiten el cel Que no quiero hacer un papelón No me se lees que no estoy pa' discusión No, no Ponte pa'l kitipón, pón Y deja el papelón, long, long Cauté, eh Yo un cauté, eh Cauté la, la cara es verdad Eh, 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 eh Dime Dime G su piccolo Cómo suena Dime jazz Yeah Limela records Takeover Yo Dirt Dime ese Cauté la Dime jazz What a life Dime jazz Dime jazz Gracias.